A ti, a mi padre, por haberme dado el mejor consejo de mi vida. Hijo, no pienses que el tren de la oportunidad se postrará dos veces ante ti. Lo tengo. Esa es. Lo tengo. Lo tengo. Ya sé a quién le voy a dedicar mi libro y ya sé cuál va a ser la frase de mi libro. Gracias, Diosito. Y gracias a los dioses de esta montaña. Gracias al Cerro de la Luz. Y gracias a esta enorme inmensidad. Roberto abre los ojos, mira para arriba, extiende sus manos y justo hay un dron arriba. Tiene una suerte. Gracias, padre mío, por mi vida, por lo que tengo y por lo que viene. Ojalá la diablita entienda en algún momento de su vida la profundidad de ese consejo. ¿Eh? Creo que está muy chiquita todavía para poder entender. Gracias, teniente. Oiga, que suba el huevón ese de Charlie. Charlie, ¿Dónde está? Yo ya vi que subí una selfie. Carlos, la última subida ya me dolía todo, hasta las pestañas. A mí me vale. Sube porque sube. Señor. Qué tal, ¿eh? Esta belleza. Está dura la subida. Pero ¿y este paraíso? ¿Valió la pena o no? Para mí no. Bueno, mi Charlie, ya te veo más delgado. Odio el deporte. Subir a la cima me cambió todo. Creo que es el momento de una buena desintoxicación. Me siento un poco saturado de toxinas y demás. Lentamente nos vamos a poner de pie y nos vamos a disponer a entrar al temazcal. No sé si tenga algún comentario, algo que pudo sentir y que quiera compartir en este momento. La depilación definitiva no es definitiva. Sígame, por favor. Ya hicimos el ritual y es hora de entrar al temazcal. Tira los brazos con las palmas abiertas. Nunca hice el te pascal. Temazcal. ¿Cómo es que se llama? Temazcal. ¿Tepozcal? Temazcal. ¿Tepazcal, entonces? El temazcal es una técnica ancestral mexicana. Vas a subir. Es una cosa cerrada en la que empiezan a meter piedras calientes y con el calor tú vas sacando lentamente todas tus impurezas, tus malos pensamientos. Pronuncias. Pido permiso para entrar. Pido permiso para entrar. O meteo. O meteo. Adelante. Con cuidado. Iguales a la izquierda, por favor. Me siento un poco saturado de toxinas y demás. Creo que el temazcal en este momento me va a ayudar a sacar todas las toxinas. .